¿Cómo estáis, aficionados a los juegos de estrategia? Te presentamos aquí en este vídeo los 5 mejores juegos de estrategia por turnos para tu móvil. Aclamado por la crítica como uno de los mejores juegos que ha saltado de la consola al móvil, Fire Emblem Heroes es una valiosa suma a la épica saga de Fire Emblem. El sistema de lucha es intuitivo y divertido y se combina perfectamente con la rica narrativa del juego. No te puedes perder este título si te gusta la serie Fire Emblem. Sin embargo, algunas referencias pueden permanecer poco claras para aquellos que no están familiarizados con los títulos anteriores de la serie. Pocos juegos móviles logran ser tan divertidos y fáciles de jugar como éste. Fantasy War Tactics ha reunido una larga lista de personajes muy jugables y se pueden crear muchas opciones estratégicas combinándolas en el campo de batalla. También para los amantes del anime los gráficos del juego son simplemente geniales. El único inconveniente que podríamos encontrar es que avanzar en el juego después de las primeras campañas es todo un reto. Por lo tanto, no lo recomendaríamos a jugadores ocasionales. Nos enamoramos de Fate Grand Order, la adaptación móvil de la novela visual Fate Stay Night. El juego mantiene la misma narrativa intrigante y está construido con un sistema de lucha intuitivo y divertido. La combinación de jugabilidad e historia hace que sea una experiencia de juego muy atractiva. Pero ten cuidado con los spoilers. Si no estás familiarizado con el universo narrativo del juego y te gustaría explorarlo en algún momento, ten en cuenta que el orden de Fate Grand es importante. El impacto de Final Fantasy en la historia de los juegos de rol es inconmesurable, algo innegable. Y aunque no todos los títulos son perfectos, la saga ha tenido una gran influencia en el sector durante más de 30 años. La versión móvil Final Fantasy Brave Exvius es definitivamente uno de los mejores títulos de Final Fantasy. La mecánica, la trama, la jugabilidad y el esquema de juego libre están todos bastante equilibrados, ofreciendo una experiencia de juego muy agradable. Para aquellos de vosotros que no podáis decir no a Final Fantasy, este es vuestro título, no os lo podéis perder. Warlords of Aeternum tiene todas las cualidades que esperamos de un gran juego de estrategia por turnos, además de combinarlas de una manera innovadora y genialmente satisfactoria. El campo de batalla hexagonal multiplica el número de posibilidades tácticas y hace que cada lucha sea única. Cada mapa además empuja al jugador a probar nuevas estrategias y la combinación de diferentes héroes crea infinitas soluciones tácticas. Y sobre todo, nos encantó que el juego predica diversión continua, con muchos minijuegos y desafíos, junto con las campañas principales. Definitivamente una visita obligada para todos los amantes del género, así que no te lo pierdas. Cuéntanos qué piensas de nuestra lista y quédate para ver más videos. Adiós. 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 Adiós.